Sale todo como diferente ¿Qué está pasando? Yo no lo hago mal Sobre el instrumental Esto no es una convención usual Porque estamos aquí Representando un buen show Y por qué Costa Blanca Siempre significa flow Hola, ¿qué tal estás? Arcano suelta crema Porque Costa Blanca Posa a los mejores Es el mejor tema Por eso Manos arriba para el mejor Porque Costa Blanca No solo significa interior Pero bueno Sabes que yo represento Esa chica te está mirando Como seguro que no lo está haciendo Al momento Pues claro que lo hago al momento Arcano es el artista Tiene su boli en la mano Tú debes de ser periodista ¿Eres periodista? Claro que sí Arcano no se lo piensa Por eso gracias a ella Yo mañana portada de la prensa Dicen esta Es la rima maestra Estamos ahora mismo Y poniendo un poco de fiesta Por eso quiero Un breve aplauso Por Arcano Por poder dirigirme a vosotros Sin estar feado Gracias Un aplauso tímido Arcano lo está haciendo En realidad Tiene un estilo muy líquido Porque Costa Blanca Representa el sol Me han dado un aplauso Como si esto fuera Un partido de golf Lo siento Ha sido aplauso tímido Gracias por aplaudir Sabes que yo improviso Lo hago para ti Sabes como me puedo Con cada improvisación Quiero ir a ver más stands Me dejas tu acreditación Porque por el Feria de Madrid Si quieres déjamela Y así me hago pasar por ti Digo represento Lo estamos improvisando Sigo siendo el primero Un fuerte aplauso Para Isabel Bonit Trigueros Que me ha dejado su acreditación Para que me la ponga Arcano lo está haciendo No permite que lo responda Por eso este estilo No me molesta Esto no está preparado Isabel Vente a la Costa Blanca De fiesta Esa es la rima maestra Ya lo ves Arcano la pega Siempre con la máxima fluidez Lo estamos viendo Así que no me quedo loco Con las cámaras de fotos A pasármelo bien con vosotros Gracias Gracias un momento Bueno Mi nombre Artístico es Arcano Pero podéis llamarme Isabel Y nada Vengo aquí un poco Con la gente de Costa Blanca A representar Los valores De nuestra tierra Tal y como habéis visto Me dedico a improvisar rimas ¿Alguien piensa que lo que he hecho No estaba improvisado? ¿Todos? ¿Lo creéis? Soy bastante crédulos Está bien Y voy a dedicarme Pues a jugar un poco A medida que Transmitimos Pues Todo lo que Representa nuestra tierra Quiero deciros Que al final Quiero hacer un juego Con todos vosotros En el cual vosotros Me vais a dar Conceptos Relacionados con la Costa Blanca Y yo voy a hacer Un freestyle Una creación Con todo lo que tenéis Entonces Id pensando por favor Porque eso va al final Y ahora Para ir calentando motores La organización Ha preparado unos conceptos De los cuales No tengo ni idea Y de verdad Os lo digo No tengo ni idea Y vamos a improvisar Con eso ¿Os está gustando esto o qué? ¿Os está gustando esto o qué? Sí Gracias Venga pues Ponedme los conceptos por aquí Os prometo que no sé Lo que me voy a poner Juntos somos Costa Blanca Claro que sí Juntos somos Costa Blanca Bien, 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 bien Oh, oh Bien Sí Sabes que juntos Somos Costa Blanca Porque representamos Muchísimo más Que una marca Representamos fluidez También improvisación Y no somos tan aburridos Como los de Castilla León ¿Qué tal estáis? Sabes que lo hago siempre Con un buen plan Si queréis caminar Y veniros para mi estar ¿Cuál es el siguiente concepto Para improvisar? Es un destino de éxito Porque cada vez que llega el caro Lo hace para triunfar Ya está Lo hacemos siempre con méritos Yo fui a Costa Blanca A hacer negocios Y acabo con el éxito Pero bueno Yo no soy el único Para mí mi éxito Como destino Es un aplauso del público Bueno Otra vez Un aplauso símido El siguiente concepto Sabes que no va a ser nítido Sabes que acá no tiene buenas ideas Me voy a la playa del post Y digo Me pones un poco de crema Ni vea Y claro que me la pones Con improvisaciones Aunque no lo manejas Siempre con los balones Pero bueno Se ha ido a la pantalla Y digo ¿Qué ha pasado? Me recuerda mi cerebro En contra de arriba Que se acaba colapsado Hermano Claro Ey ey Somos color y variedad Todo eso puedes ver Aquí en nuestra propia ciudad Puedes ver buen sol Puedes tomar alcohol Puedes estar tranquilito Y jugar un poquito al gol Y dicen Ah eh Así la mete Casi 60 años Pero bueno Arcano lo hace No es extraño Yo rapeo Y la gente me dice Ole Tenemos casi 60 años Y mantenemos espíritu Joven Ole Con los móviles Y las cámaras grabando Disfrutando Arcano está improvisando Somos un gran equipo Arcano se les espera Porque en realidad Tenemos seis sabores Que van de la delantera Y dicen Espera Somos un gran equipo Me lo quito No soy el tontito Lo quito Tenemos cultura Historia De gastronomía Y verdadero arte Que representamos Todos los días Muchas gracias Bueno Esto es un poco El flow El flow Estamos aquí Subidos en la onda Pero obviamente Esto no está aquí Para que yo hable Para que empiece a contar Arquistoria Así que esto ha sido Una pequeña introducción Y pensando los conceptos Que al final vamos a jugar Y os dejo con esto Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Introduciendo una gama cromática Introduciendo una gama cromática Que por primera vez Integre playa Y nuestro valor en alza El interior E incorporando Junto a nuestra denominación Alicante La leyenda Spain Con el objetivo De ser claramente Identificables Por los mercados emergentes De los que también Queremos ser referente Y por último Protegiendo nuestra marca Y añadiendole valor Desde la perspectiva De un organismo Público y oficial En definitiva Haciendo la marca Más versátil Más fuerte Reflejando claramente Todos y cada uno De sus atributos Identidad Integración Diversidad Autenticidad Innovación Sostenibilidad Calidad Desarrollo Futuro Gracias 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 Gracias